bienvenidos a un nuevo vídeo hoy va a ser un vídeo rapidito porque estoy aquí editando los últimos vídeos ya aquí me voy a engañar pero es un vídeo muy cortito un vídeo directo para decirles señores volvemos al canal y vamos a volver con mucha fuerza como decía en julio mi intención era volver en septiembre y no ha podido ser tengo ya preparado vídeos tanto para una sección nueva que se va a llamar la finca maker para lo que son impresiones 3d y un poquito de ese espacio maker que a mí me gusta tanto y por ir aprendiendo un poco y otra sección que va a ser coleccionismo y vamos a ir hablando de figuras visitaremos a coleccionistas veremos qué nos pueden aportar de sus colecciones las historias que hay detrás de las figuras que tienen de cada elemento que compone su colección así que sin nada más espero que les guste esta nueva etapa en el canal como siempre continuaremos con los vídeos de timelapse de lego alguna review si llegamos a 50.000 suscriptores vídeo del con milenarios de de lego el grande tanto el timelapse como una review explicando un poco qué tal está y todo el tema que ya está en internet ya lo sé pero quiero contarle mi propia boca corto ya este vídeo mañana viernes tendrán el primer vídeo de coleccionismo la próxima semana espero tener el primer vídeo ya de la esquinita maker ya saben que pueden darle me gusta compartirlo suscribirse y también pueden invitar a amigos a que vean este canal que se suscriban así la comunidad va creciendo muchas gracias y que la fuerza les acompañe que nos vemos en el próximo vídeo